Bueno, muy buenas noches para todos. Ofrezco mil disculpas el haber empezado dos horas y media más tarde de lo que tenía planeada la cita, pero fue necesario dedicarme a una labor prioritaria con un paciente y de todas maneras pues hay que cumplir primero con lo primero. Y la prioridad 1A son los pacientes y la prioridad 1B son los estudiantes y los amigos. Bueno, por fortuna tenemos el tiempo y la oportunidad para continuar conversando. No quería dejar de hacer mi charla de los miércoles sobre anatomía y ya que estábamos hablando del cuello, además mi paciente tenía un procedimiento muy importante en su cuello y por esa razón era, es, sigue siendo porque de hecho la estoy acompañando. Por eso es que no estoy en mi casa. Era un procedimiento quirúrgico del cuello y había que hacer presencia. La idea es que continuemos conversando acerca de la anatomía del cuello. La semana pasada les decía que valía la pena que se dedicaran a mirar los atlas y a mirar las cosas porque hay una cantidad de elementos en el cuello que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cuello está entre la cabeza y el tronco, que el cuello como segmento estrecho de un cuerpo obviamente va a tener un perímetro muchísimo menor que el perímetro cefálico y ostensiblemente menor que el perímetro torácico. El cuello está separado de la cabeza por un plano articulado que colinda con una línea que va del ángulo mandibular de un lado al ángulo mandibular del otro, otra línea que va del ángulo mandibular al vértice de la mastoides y otra línea que une de un vértice de la mastoides al otro. En el segmento posterior al cuello lo llamamos nuca y en el segmento anterior lo llamamos cuello propiamente dicho. El límite inferior del cuello está dado por un plano articulado también que parte de la línea media a nivel de la horquilla external, el borde superior del mango del esternón, la articulación externo-clavicular, la cara superior de las clavículas hasta la articulación que en el acromio. Y de allí una línea que parte por posterior hasta el otro lado pasando por la apófisis espinosa de la quinta vértebra cervical porque la sexta y la séptima vértebra cervicales tienen sus apófisis espinosas muy inclinadas y hacia abajo. Y ya el nivel en que se encuentran las apófisis espinosas de esas vértebras ya coincide con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Entonces por esa razón no involucramos de manera directa la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El cuello tiene un esqueleto conformado por los siete huesos de la columna cervical que son el atlas, el axis, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, cuyos cuerpos hacen parte del cuello. Pero como dije hace unos minutos, las apófisis espinosas ya están involucradas dentro de la parte más superior del tórax. En anatomía de superficie, cosas que resaltar en posterior, en la línea media, la cadena de las apófisis espinosas de la tercera hasta la quinta y sexta cervicales a veces. Las masas musculares que hay al lado y lado de las vértebras en la nuca son las masas correspondientes a las fibras verticales superiores del músculo trapecio. En anterior, lo que vemos en superficie es una piel muy delgada que tiene una gran posibilidad de movimiento y de tensión gracias a la influencia contractil de un músculo cutáneo que hay en la cara anterior del cuello que se llama el platisma o músculo cutáneo del cuello. Delante de ese platisma tenemos una delgada capa de grasa que cuando tenemos sobrepeso aquí, como las que le habla, aumenta un poco el volumen. Esa grasa se llama la grasa preplatismal y detrás de él hay otro cojín de grasa que es el que hace parte del piso de la boca que lo podríamos involucrar de una manera más directa en la cara que en el cuello. En el centro del cuello, en la parte superior, encontramos una estructura dura que se mueve cuando hacemos deglución, que es el cartílago tiroides, que hace parte de toda la cara anterior de una caja resonadora de aire que se llama la laringe, que es la que nos permite producir la voz. Y como les decía la vez pasada, al lado del lado de ese cartílago tenemos unas masas blandas correspondientes a los lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides que en algunas personas pueden aumentar de tamaño. Las mujeres aumentan levemente de tamaño durante la menstruación y moderadamente de tamaño durante la gestación, pero normalmente no debe ser ni visible ni palpable la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides es visible o es palpable, es muy importante el concepto médico acerca de las condiciones para la toma de decisiones acerca de tratamiento o no tratamiento. El aumento del tamaño de la glándula tiroides se denomina bocio y obviamente quien tiene que determinar si ese bocio requiere o no requiere tratamiento es el médico y lo hacen entre el endocrinólogo y el cirujano de cabeza y cuello mediante una serie de análisis clínicos y paraclínicos en los cuales los que hacemos medicina estética no somos autoridad. A lado y lado de ese cuerpo tiroides tenemos unas bandas musculares que son visibles y son palpables que son las bandas musculares del esternocleidomastoideo. Como les decía la vez pasada, ese músculo se llama esternocleidomastoideo porque va del esternón y de la clavícula a la mastoides. Tiene dos fascículos, un fascículo esternal y un fascículo clavicular. Y entre los dos fascículos hay un pequeño espacio de tamaño triangular que es muy bien palpable en personas muy delgadas, donde a veces podemos palpar algunas estructuras ganglionares. ¿Por qué es importante tener la referencia de estas masas musculares? Porque el fascículo esternal tiene un borde anterior y un borde posterior. Ese borde posterior a nivel del tercio medio, de la unión del tercio medio con el tercio superior del cuello, se va a unir con el borde anterior del fascículo clavicular que sale de la clavícula y los dos se juntan en la parte superior para terminar en la apófisis mastoides. Por los bordes de ese músculo transitan una serie de estructuras linfáticas y hay unas cadenas ganglionares. Tenemos cadenas ganglionares linfáticas submaxilares y tenemos cadenas ganglionares sobre la línea media del cuello y tenemos cadenas ganglionares en los bordes de esas masas musculares del músculo esternocleidomastoideo. Y luego tenemos el hueco clavicular que está por fuera de las fibras del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y en ese hueco clavicular también se alojan unas estructuras ganglionares muy importantes. Además a nivel del hueco clavicular justo por debajo de él viene la confluencia de unos grandes vasos sanguíneos que son la vena subclavia y la vena yugular en un confluente que se llama el confluente yugulo subclavio. En ese confluente yugulo subclavio a la derecha se tributa la gran vena linfática derecha y a la izquierda tributa el conducto torácico. Por eso dentro de las maniobras de drenaje linfático la compresión inicial de los huecos claviculares juega una acción fundamental en el drenaje de esas grandes venas linfáticas hacia el torrente circulatorio. Porque la linfa es un fluido que nace en los tejidos a partir de la sangre y que termina en el sistema venoso porque la linfa nace de la sangre y a la sangre vuelve y termina justo ahí en los huecos claviculares. Por eso esos segmentos son tan importantes en ese aspecto. Cualquier irregularidad, cualquier cambio en la consistencia de los tejidos en el cuello puede hacernos sospechar que tenemos un crecimiento o un trastorno que tiene que ver con alguna estructura ganglionar particularmente. Entonces todos esos cambios a la palpación y a la morfología del cuello deben ser avisados a un médico para que el médico pueda hacer el análisis de lo que está pasando con nuestro paciente. En las mujeres, la piel del cuello tiene un lanugo sumamente fino, mientras que en los varones, en algunos la piel del cuello tiene un vello hirsuto que continúa al vello del rostro que llamamos de la barba. Incluso en algunos varones, ese vello de la cara anterior del cuello termina continuándose con el vello de la cara anterior del tórax, con los pelos del pecho. Entonces eso es una condición que está genéticamente determinada, pero que está auspiciada además por el fenómeno hormonal que en los varones al primar los andrógenos, sobre todas las demás hormonas sexuales producidas, el vello es muchísimo más hirsuto casi en todo el cuerpo. El segmento del cuello tiene el segmento de la columna cervical que tiene más amplia movilidad. A nivel del segmento inferior del cuello y hacia atrás, tenemos el borde superior del trapecio con las fibras musculares horizontales del trapecio que con mucha frecuencia hacen un espasmo severo y causan un dolor intenso. Y que es menester trabajar en los pacientes que van a consulta por condiciones estéticas, porque una de las importantes acciones que podemos hacer en esos pacientes, tanto en los pacientes clínicos, permanentes de estética o de medicina estética, como en los pacientes posquirúrgicos, es aplicar y practicar las técnicas manuales en esa zona para poder provocar una importante relajación muscular que mejore la condición de movilidad y de estabilidad del cuello. La columna cervical es el segmento más móvil de la cabeza, es capaz de hacer flexión o inclinación anterior, es capaz de hacer extensión o inclinación posterior. Esa extensión está frenada en su amplitud por la tensión del platisma, pero cuando usted hace extensión y abre la boca, le da una mayor amplitud para poder llevarse hacia atrás y ampliar el radio de extensión o inclinación posterior de la cabeza y el cuello. El cuello también puede hacer movimientos de inclinación derecha y de inclinación izquierda y el cuello también puede hacer movimientos de torsión o rotación derecha y rotación izquierda. Además de eso, el cuello puede combinar de manera sincrónica todos esos movimientos en un movimiento mecánico importantísimo que se llama circunducción. Entonces nosotros podemos hacer circunducción hacia la derecha y podemos hacer circunducción hacia la izquierda. Circunducción es un movimiento que conjuga todos los movimientos de los cuales es capaz una articulación. La columna cervical es un juego de articulaciones de todas las vértebras cervicales. En el cuello tenemos estructuras muy importantes debajo del ángulo mandibular con moderada presión. Podemos palpar el pulso de la arteria carótida primitiva que asciende por dentro y de las fibras externales del esternocleidomastoideo. En el cuello se pueden observar el tránsito de las venas glugulares superficiales que descienden sobre las fibras del fascículo external del esternocleidomastoideo. Adentro del cuello tenemos una cantidad de estructuras musculares que constituyen los músculos intrínsecos del cuello que juegan un papel importante en los movimientos de la lengua y en los movimientos de la laringe durante la deglución. Ellos en conjunto con la musculatura del pelo del paladar son los que evitan que cuando estamos comiendo o bebiendo y deglutimos los alimentos o los líquidos salgan por la nariz o se vayan hacia el tracto respiratorio produciéndonos obstrucción de la vía respiratoria o más grave aún broncoaspiración. Por eso tenemos un reflejo ahí también muy importante, muy bien armado, que se llama el reflejo de tos. En la nariz nos defiende los cuerpos extraños el reflejo de estornudo y en la laringe nos defiende de los cuerpos extraños el reflejo de tos. Entonces vamos hablando de la tos cuando hablemos un poco del tórax y de la condición de la mecánica respiratoria. No más acerca de la piel del cuello y podemos decir que el cuello une la cabeza al tronco. El tronco, cuando uno mira la definición de tronco en el diccionario, dice que tronco es el segmento de los árboles del cual se desprenden las ramas. También dice que tronco es el elemento central de cualquier aparato, de cualquier aparato objetivo, de cualquier cuerpo que tiene diversas partes, que tiene un tronco. Y también se considera que el tronco es un eje en un proceso de pensamiento. Entonces podríamos asimilarlo al hecho de ser un segmento central de un cuerpo del cual se desprenden ranas. Y entonces por eso de nuestro tronco se desprenden los miembros superiores en el extremo superior del tronco y los miembros inferiores en el extremo inferior del tronco. El tronco tiene unido el cuello y el cuello une la cabeza al tronco. El cuello sirve también de espacio de paso de un par de tubos muy importantes. Uno que se llama el esófago, que es el primer segmento del tubo digestivo. Y otro que se llama la laringe, que va a terminar con la tráquea, que tiene una porción cervical, que es el primer segmento del tracto respiratorio. El tronco humano se divide en tres segmentos. Tórax, de arriba hacia abajo, tórax, abdomen y pelvis. Las separaciones del tórax, el abdomen y la pelvis en la anatomía de superficie, en lo que miramos en superficie, es completamente diferente a lo que realmente son en profundidad. Porque en profundidad se comportan como un edificio de apartamentos. El tórax está separado del abdomen por el diafragma, que constituye el piso del tórax y el techo del abdomen. Y el diafragma se inserta en las costillas 7 y 8, así que no ocupa toda la reja torácica, mientras que en anatomía de superficie nosotros asumimos el tórax como toda la reja o jaula torácica. El abdomen está por debajo del diafragma, en anatomía de profundidad, y está por debajo de la reja torácica, en anatomía de superficie. Y la pelvis, que no tiene límites muy precisos, ni en superficie ni en profundidad, está oculta por las masas de tejidos blandos astrapélvicos, las nalgas, por ejemplo, y el monte de Venus en anterior. Porque todo lo que está por encima de la sínfisis pública es parte del abdomen. Y esos órganos pélvicos que ya están allá metidos, en particular la vejiga y el útero, para la mujer, pueden crecer y ocupar espacio en el abdomen. Por ejemplo, cuando uno tiene la vejiga llena, pues la vejiga puede llegar a subir incluso hasta niveles del ombligo. Y las mujeres, cuando estamos en estado de preñez, pues en el final de la preñez, el útero puede llegar incluso hasta el epigastrio. Entonces, cuando nosotros tenemos la vejiga vacía y cuando nosotros tenemos el útero vacío y no es útero grave, esos órganos están metidos allá en una cavidad que está envuelta por una estructura ósea importante, que es la estructura de la pelvis ósea. Y obviamente sus órganos no tienen una representación explícita en la anatomía de superficie. Mientras que yo pongo los dedos acá en el cuello y digo, aquí tengo el lóbulo derecho migrando la tiroides, yo puedo decir que me duele a la derecha. Y de pronto el médico, allá en la fosa gliaca derecha del abdomen y de pronto el médico dice, el ovario, el apéndice, pero resulta que el ovario está todavía más en profundo. Ellos simplemente hacen una condición refleja, referida hacia la pared abdominal, pero ellos, los órganos pélvicos están metidos allá entre una estructura ósea, que es la estructura pélvica, que no tienen anterior representación en superficie y que en posterior y en lateral está invadida por las masas de tejidos blandos extrapélvicos que conforman las nalgas. Además que las nalgas mecánicamente son el primer segmento del miembro inferior, porque esa estructura ósea que forma la pelvis también es el esqueleto del primer segmento del miembro inferior, que es la cintura pélvica. Bueno, la piel que cubre el tórax y el abdomen en el humano es una piel de moderado grosor, es una piel que tiene un vello un poquito más grueso, tanto para los varones como para las mujeres, es un vello muchísimo más aparente, no tan aparente como el de los miembros, pero sí muchísimo más aparente que el de la cara anterior del cuello. En la cara anterior del tronco podemos observar en superior un par de cambios de coloración a la altura de la línea medio clavicular, la línea medio clavicular es una línea que parte del promontorio clavicular, que es el punto más prominente de la clavícula, cuando la clavícula se curva hacia atrás, y de ese promontorio clavicular parte perpendicular al piso, y en la mayor parte de las personas, ese cambio de la coloración de la piel y esa modificación morfológica, que se llama la tetilla o mamila, coincide con esa línea medio clavicular. En algunas personas esa mamila no coincide con la línea medio clavicular, puede estar más adentro, y entonces hablamos de un hipotelorismo, o puede estar más afuera, y hablamos de un hipertelorismo, es decir, de un distanciamiento mayor que lo usual o que lo esperado. Sin embargo, esos son determinantes también de carácter genético. En términos prácticos, también están consideradas como una malformación congénita menor. También podemos tener hipertelorismo ocular, por ejemplo, o hipertelorismo en las fosas nasales. Ahí hay una serie de elementos bellísimos de la Divina Proporchone, que nos dice cuál es la distancia que tiene que ver entre el canto interno de un ojo y de otro, etcétera, pero yo no me voy a detener en tantos detalles de filigrana, que corresponden ya más a los cirujanos plásticos, que a nosotros que trabajamos en medicina estética, con lo que hay. Nosotros no hacemos corrección, sino realce de lo bello y ocultamiento de lo feo, a diferencia de los cirujanos plásticos que sí pueden entrar a modificar los elementos del lugar. El tórax, que ya les contaba que en anatomía de superficie lo vamos a delimitar por la reja costal, tiene un área en la zona donde está el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral mayor se inserta en el borde externo del esternón y sus fibras se dirigen como un abanico que confluye hacia un tendón que va a terminar inserto en el labio externo de la corredera bicipital del húmero. Pero resulta que esa inserción está cubierta por otro músculo que hace la charretera del hombro, que se llama el deltoides. Entonces, esta zona la llamamos la zona delto-pectoral. En la zona delto-pectoral tenemos un cojín graso, que es obviamente más voluminoso en las mujeres que en los varones, en razón al aumento de la cantidad de receptores para estrógenos que tenemos las mujeres en esa área, lo que hace que fijemos muchísima más grasa. Esa grasa abundante está fijada en el área delto-pectoral con el objeto de alojar un tejido glandular, que es el tejido glandular mamario. Entonces, el conjunto de grasa delto-pectoral y tejido mamario lo llamamos mama o teta. Sobre todo en la mujer. La mujer es la única hembra de mamífero que permanece con las mamas prominentes durante toda su vida fértil. Las demás hembras incrementan el tamaño de sus mamas durante la preñez y lo tienen durante la lactancia, pero terminada la lactancia, las mamas se retraen completamente y lo único que nos queda como vestigio de que esa hembra amamantó es un pequeño crecimiento de los pezones. En cambio, en nuestra especie no sucede así. En nuestra especie, las hembras empezamos a acumular la grasa durante la pubertad antes de estar listas para la preñez y terminamos de acumular la grasa cuando ya estamos listas para la preñez. Es decir, cuando tenemos la menarquia, cuando tenemos la primera ovulación y nuestras mamas van a permanecer prominentes durante toda la vida fértil. Esa prominencia está dada porque el cojín de grasa es un cojín muy grande. Esa grasa está fijada en esa zona, pero esa grasa no está fijada por ligamentos ni nada. Es simplemente un acúmulo de grasa. A medida que el tiempo va pasando, que los ciclos hormonales producen ondulaciones en la cantidad de grasa que tiene ese cojín, entonces nos crece durante la fase estrogénica, llega al punto máximo, al día 25 en la fase progestacional y luego viene la caída durante la menstruación. Entonces eso hace que la piel se estire y que la encogida del contenido sea muy rápida y por eso a medida que van pasando los años vamos teniendo un fenómeno que se llama tosis mamaria, que obviamente está agravado en las mujeres cuando se reproduce, porque viene el fenómeno de lactancia con un crecimiento sumamente grande y después de la lactancia la retracción rápida del tejido mamario y del contenido graso de la mama y nos queda la piel sobrando. En las personas que no, en las mujeres que toman la decisión de no reproducirse o que por alguna otra razón no se reproducen, entonces no va a suceder esto, pero viene el fenómeno de la senectud y en la senectud la arquitectura de esa grasa se hace menos compacta, se hace muy laxa y entonces las mamas se hacen tóxicas, de manera que sobre el músculo pectoral mayor ya no vemos tejido mamario, sino solo la masa del músculo pectoral mayor. Aquí tenemos que entrar en otro detalle embriológico. La embriología es la ciencia que estudia el proceso y desarrollo del embrión. Durante las etapas de desarrollo embriológico, todos los mamíferos desarrollamos una línea en el embrión a la altura de la semana 12 de estación que se llama la línea mamaria. Esa línea mamaria va desde la axila hasta la ingle. Por eso es que muchos de los cuadrupedos que paren uno o dos críos tienen las ubres hacia el tren posterior. Las cabras, las ovejas, las vacas, las yeguas, tienen las ubres y las tetas hacia el tren posterior. Mientras que nosotros, que también parimos uno o dos, generalmente los homínidos, tenemos las tetas hacia el tren anterior, porque con nuestras manos vamos a sujetar la cría, que nace muy inmadura y que es incapaz de sostenerse en pie para poderse autoabastecer y defender del medio ambiente. Pero los mamíferos que tienen muchas crías, como las perras, las gatas, las marranitas, todos ellos tienen muchas, muchas mamas por todo el tronco. Las marranitas, por ejemplo, las tienen desde el tren anterior hasta el tren posterior y las perritas las tienen en la barriguita, en el abdomen. Bien, entonces, de acuerdo a la cantidad de crías que es capaz de tener ese mamífero en una sola preñez, tendrá la cantidad de tetas, que se le fijará la cantidad de tetas y la cantidad de pezones por la línea mamaria. Sin embargo, hay una malformación congénita menor que se llama la mama supernumeraria. Las hembras de esta especie podemos tener mamas supernumerarias en cualquier punto de la línea mamaria, desde la axila hasta las ingles. La más frecuente y muy frecuente en nosotros los mestizos es la mama supernumeraria axilar. Esa mama supernumeraria axilar muchas veces se asocia a un aumento en el crecimiento de la prolongación torácica de la mama. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque en estética se equivocan con mucha frecuencia en el diagnóstico de esas masas de tejido y les dan el mismo tratamiento que a cualquier tejido graso. La premisa que quiero dejar hoy en nuestro trabajo tardío, nuevamente ofrezco disculpas, de esta noche, es que el trauma de mama predispone al cáncer de mama. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos en el diagnóstico de todas las adiposidades que se presentan tanto en varones como en mujeres por todo el trayecto de la línea mamaria porque no todo lo que está abultado en el trayecto de la línea mamaria es grasa. Puede ser tejido mamario. Hay que pensar, los invito a que lean un poco acerca de embriología, acerca de línea mamaria, acerca de mama supernumeraria y en la próxima semana nos vamos a detener a hablar acerca de por qué la piel en esa zona es así, cuál es la función de la mama y cuál es la función de los pelos del pecho que es otra cosa muy interesante tanto para el varón como para la mujer. Deseo que tengan una muy feliz noche. Si les gustó el video, pues obviamente hay que dar me gusta. No duden en compartirlo, en compartirlo con sus amigos y con sus colegas y en un ratito ya lo tendré subido a la página de YouTube para que lo puedan repetir y lo puedan compartir con sus amistades cuantas veces consideren necesario. Nuevamente feliz noche, no olviden arroba doc.cataoficial en Instagram, doccata y doccataoficial en Facebook y Catalina Ucros Vega en YouTube. Que tengan una tranquila noche. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!